Es un tema muy amplio, yo lo que más me he centrado es en el tema de la resistencia antibiótica. Yo soy médico intensivista y es la parte que digamos un poco más puede relacionarse con mi trabajo. A día de hoy el arsenal que tenemos para tratar las infecciones son los antibióticos y las bacterias a través de mutaciones cada vez se van haciendo más resistentes a ese arsenal del que disponemos. Esto lo que está consiguiendo es que cada vez tengamos menos antibióticos disponibles para tratar infecciones y las bacterias mutan más rápido de lo que la industria farmacéutica desarrolla nuevos antibióticos con lo que ya está siendo un problema pero dentro de 10-20 años va a ser un problemón. Cuando queremos extrapolarlo a la ganadería intensiva pues lo que nos encontramos es que todos los animales y los seres humanos compartimos enfermedades y compartimos bacterias. Hay por supuesto bacterias que solamente pueden infectar a los animales, a los cerdos en este caso o solamente pueden infectar a los seres humanos pero luego hay una serie de bacterias que compartimos y una serie de enfermedades que también podemos transmitirnos nosotros a los cerdos y los cerdos a nosotros. Y como compartimos esas bacterias también compartimos los antibióticos con los que los tratamos es decir, utilizamos los mismos antibióticos en animales que en seres humanos. De manera que en estos grandes complejos, como no interesa que los animales se enfermen porque eso supondría una gran pérdida para los dueños de la macrogranja se les suministra antibióticos de una forma un tanto indiscriminada por decirlo de alguna manera. Los médicos, los seres humanos tenemos mucho cuidado de dar antibióticos cuando hace falta y de cortarnos un poco las manos en situaciones en las que no está claro que el antibiótico sea necesario. Desde luego a nadie se le ocurriría empezar a tomar antibióticos para no coger una infección. Sin embargo, esto es lo que se hace en las grandes macrogranjas. Esto lo que va a hacer es que las bacterias que podrían en un momento dado infectar a esos cerdos pues posiblemente el cerdo no se infecte pero esas bacterias que aunque no lo infecten pueden convivir con el animal sí que se van a hacer resistentes a esos antibióticos que se les van a estar suministrando. Y a través de diferentes modos de transmisión bien sea por las aguas contaminadas o por la carne del animal que por mucho que se procese y se ha demostrado que se pueden transmitir ciertas infecciones esas bacterias multiresistentes que digamos colonizan al cerdo porque tal vez no llegan a infectarlo pueden ser transmitidas al ser humano y en algunos casos colonizar al ser humano y en otros casos infectarlo de manera que el problema de la resistencia a los antibióticos pues se vaya cada vez multiplicando de forma exponencial. La escala tendría el problema, quiero decir si todo esto sucede y las bacterias resistentes aparecen ¿sería un problema de escala local o estamos hablando de un problema ambiental de grandes dimensiones? Sería y es un problema mundial ya tenemos pacientes en los que bueno, cuando un paciente se diagnostica de una infección se le toman muestras de donde se puede muestras de sangre, de orina, de pus de una herida, de moco y esas muestras se mandan a un laboratorio de microbiología ahí el microbiólogo aísla en el caso de que crezca pues la bacteria correspondiente y prueba una serie de familias de antibióticos a los que esa bacteria en general es sensible y ahí es donde dice esta bacteria debería ser sensible a 8 grupos de fármacos y solo es sensible a 2 o cosas que nos estamos ya encontrando hoy en día no es sensible a ningún grupo de fármacos ¿qué puedes hacer por ese paciente? nada, no puedes suministrarle antibiótico es cierto que el antibiótico no puede asegurar el 100% de la cura eso está claro hace 100 años no había antibióticos y no todo el que tenía una neumonía se curaba había, o sea, fallecía había gente que sobrevivía porque las defensas de uno son muy importantes pero los antibióticos es lo único que a día de hoy le podemos dar a esas personas y las infecciones que pueden parecer que, bueno, no es algo tan grave en algunos casos son muy graves el motivo de ingreso más frecuente en los hospitales a día de hoy probablemente sea una infección el motivo de ingreso en una UCI general más frecuente a lo largo del año es la infección es decir, un 30% de los pacientes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos ingresa por una infección y de este 30% entre un 25 y un 40% fallecen no es poca cosa fallecen más gente de infecciones que de cáncer que de un infarto de corazón o que de un ictus ¿Habría más riesgo de infección en las zonas que se encuentran más cercanas a las macrogranjas? Pues el problema que tenemos con todo esto es que todos son, bueno, suposiciones que atienden a la lógica pero estudiarse todo esto pues no se ha estudiado porque yo creo que entre otras cosas es difícil que alguien ofrezca el capital que hace falta pues para realizar estos estudios ¿a quién le interesa demostrar que una macrogranja aumenta el riesgo de infección? La industria farmacéutica quiere que se vendan esos antibióticos y quiere que se les suministren a los animales o a quien corresponda para ellos salir para adelante con su industria Los que promueven el desarrollo de las macrogranjas incluso los gobiernos que promueven el desarrollo de las macrogranjas pues también están interesados en que todo este tema ni salga a la luz ni se estudie ni se conozca entonces ¿quién va a favorecer que se desarrollen esos estudios? Nadie pero lo que sí que está claro es que las mutaciones que es lo que hace falta para que la bacteria se haga resistente a antibióticos a los que normalmente es sensible las mutaciones esto es una cuestión matemática si hay 500.000 cerdos juntos en vez de 500 cerdos juntos habrá más probabilidad de que tenga lugar una mutación y de que esta se extienda Esto lo podríamos explicar por ejemplo en una habitación en la que haya 200 personas pongamos que una de una esquina desarrolla una infección probablemente no ocurra nada a lo mejor los tres que están alrededor pues igual pueden coger la infección también pero probablemente ahí se quede pero si no se trata ya de que la persona que tenga la infección esté en la esquina sino que la persona que tiene la infección está en cada una de las esquinas en medio y a los lados y esto se extiende a los que están a los lados y además no están quietos sino que se están moviendo y están entrando en contacto los individuos de la sala ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuándo va a ser más probable que esa infección se extienda? Pues en ese caso y ese es el problema de las macrogranjas Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!